pues no sé qué pasó aquí pero algo pasó vamos a ver qué pasó aquí qué pasó aquí hicieron chocis un alcance, un taxi y no sé qué más está lloviendo camarada, está lloviendo aquí y hubo un choquecillo ahí pasando Lincoln cuando el puente de Lincoln hubo un choquecillo el aplicaño, el aplicaño la partecillo ahí está pues ya está es que es un plato la partecillo ahí está después de esta época la partecillo ahí está y así se ve